En la preparatoria de la Salle, cuando tienes tu primer contacto con medios de comunicación. Exacto, sí, pues por esta voz me invitaron a hacer unas voces porque la Salle en esa época tenía un programa de radio, el radioayuntamiento, y pues me invitaban a hacer la voz del Instituto Cancún, la Salle presenta, y entonces yo hacía no sé qué voces y no sé qué, y me empezó a gustar, y también ahí en la prepa fue cuando abrió TVCUN, ahí nos llevaron a conocer las instalaciones y las cámaras, y pues ya era momento de decidir qué estudiar, y pues decidí estudiar ciencias de la comunicación, y fue que me voy a la Ciudad de México.